Bienvenidos a un nuevo, al último episodio de Pokémon Altra. Estamos en camino a la... a la calle Victoria. Tenemos dos Pokémon Captura. Ya tienen los nombres asegurados. Este, prácticamente dije en el episodio pasado que comentarán cierta cosa y se los iba a poner. Y estoy grabando esto 21 minutos después de que saliera el video. Todo listo. Ok, no quiero que sea en el agua. No quiero que sea en el agua, quiero que sea en pasto. Porque... no quiero un Pokémon de agua. Vamos a ver qué nos toca. Vamos a ver qué nos toca. Primero, el repelente, repelente, repelente. Uh. Chansol. Chansol. Ok. Ok. Ya no tengo nadie con Yon, ¿verdad? No. 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 Hyper Beam. No. No. Y no. No sé qué no te va a matar. Se debe lanzar Yoloballs. No me puedo hacer nada. Al parecer. Ok. Necesito que... Bro. No es broma. O una de dos. O que te acabes tus movimientos. Para que empieces el struggle. O que te quedes en una pokebola. Una de las dos. ¿Las dos no pueden ser? Supongo que sí pueden ser, de hecho. Espera. Bro. En edad, te quedas en una... ¿Ultra o qué? Cuando Chansol está presente, eventos raros se pasan constantemente. Al parecer, los shinies se acercan a él. Vamos a poner a Michael. Que fue el primero en comentar. Lo de que estaba tomando. Y falta... ¿Qué otra cosa pudimos haber tenido? ¿Algo que ya tenemos? Bro. Bro. Por favor. ¿Quién es mi Pokémon más rápido? Para poder huir rápido de las peleas. 101, 121, 133. Wow. Que leer. Eres muy lento, manzana. Eres muy lento. Vamos a poner a papita enfrente. No. Al parecer... ¿Solo hay railings en este pasto? Lichenita. Tal vez estamos bien con Absol. Absol no es malo. Habría que ver qué tipo es. Y qué... Qué está el garra... O sea, qué... Este no es el victorio que yo reconozco. Femuron. Bro, por favor. ¿Thunderwave? Estoy usando Dragon Claw y otra cosa. Flair Blitz. Pero no estoy haciendo daño a Flair Blitz. Estoy sin habilidad. Va a estar complicado. Bueno, vencerlo, eh. Va a estar complicadito, yo creo. Great Ball. Great Ball. Great Ball. Juramos. Ultra Ball. No sé qué hacerte. Ah... Me da miedo pegarte. Zapca no te va a matar. Thrash. No sé ni... Tienes cara de fantasma, pero... Lo malo de Thrash es que pega tres veces. Me acabo de dar cuenta. Qué bueno que... Qué bueno que me pegaste. Qué bueno que me pegaste. Thrash pega tres veces, Max. No puede ser Thrash. Le puedes pegar con otra cosa, probablemente. Oh, bro. Quédate en la Pokebola. Quiero guardar esa última Ultra Ball. Por favor. Bro. Bro. Gracias. Qué amabilidad. Durante la evolución, su espíritu... Se fusionó con los huesos. Ok. Femuron. Va a ser ángel. Vamos a curar. Tengo miedo de que haya aquí. No. Y vamos a poner a alguien más enfrente. O enseñarte otros ataques. Porque... No había visto otros ataques. No son los mejores. Puedes aprender Dazzle Glim. Ah... En vez de Hyper Beam, por ahora. Puedes aprender Outer Sphere. En vez de Thrash. ¿Tienes más ataque o más ataque especial? Tienes más ataque. Earthquake. En vez de... Zap Cannon. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Un Pokémon Sentir. Eso no me da mucha confianza. Hola. Este... Sí, dame... Literalmente todo. Los full restores que tengas. Gracias. Siento que acabo de robar un banco. Tengo... Tengo miedo. Ok, eres fan de Dazzle Glim. Y vamos a curarte. Este lugar se ve peligroso, ¿eh? Kounami. Kounami. Vamos con... ¿Ya viene una manzana? Kounami tiene que dar que es agua. ¿Tenemos algo para agua? No realmente me voy a quedar. Voy a curar. Voy a usar Earthquake. Bien. Tonderios. Me voy a quedar. Curamos. Y usamos Earthquake. Porsta. No sé qué sea. Ya sé qué es. Olvídalo. Eres... Dragón. Somos más rápidos. Clarados. Tiene que dar que es fuego por player. Oh, ya tenemos uno. Claro. Stormsearch. Stormsearch de nuevo. Gracias por ser Dragondance. No falles. Muchas, muchas gracias. Me quemaste. No vi que viene. Vamos con Terminator. Vamos a usar Super Glitch. Ok, bueno. Eso es lo que nos estamos enfrentando. Tengo un poquito de miedo. No creo que vaya a enseñar todo a la calle Victoria. Si hay algo interesante, lo enseñaré. No me digas que necesito aprender Waterfall. No tengo Waterfall, ¿o sí? ¿Pelea conmigo? Tengo miedo. No sé qué decirte. Torsarin. Ni idea que seas, bro. ¿Eres hielo? No eres hielo. Erfquake. A ver. Swabler. Es. Vamos con Manzana. Voy a usar Soulsteal. Bien. Sizzlo. Voy a usar Soulsteal. Ok, Soulsteal no hizo mucho. Vamos a ver cuánto hace Night Slash. No creo que haga mucho tampoco. Ok, tenemos que cambiar. Es lo que acabo de decidir. Un problema. ¿A quién? A ver cuánto hace Ice Punch. Ice Punch tampoco va a hacer casi nada. Creo que Soulsteal es el que más hizo. ¿Voy a curar por si las dudas? Estamos jugando con fuego. Adiós, Sizzlord. ¿Qué sigue? Skelegron. Me voy a quedar. ¿Y voy a usar Soulsteal? No te pegues. Bro, gracias. ¿Herodo? Vamos con Ciclista. Digo, es que te ves como agua. Es el problema. ¿Te ves como agua? Te llamas Herodo. Eso me hace pensar que eres volador. Pero alentro no estoy seguro. Por si las dudas vamos con Terminator. Era volador, ¿no? Vamos a hacer Crunch. Crunch. Vamos a hacer Super Glitch. Samorant. ¿Manzana? Y Soulsteal, a ver. Eso da un poco de miedo. Eso da mucho miedo, olvídalo. Eso da demasiado miedo. Eso es el Night Slash. Es un p4. Eso da mucho miedo. Es un p4. Necesito, necesito Necesito este Creo que podemos salir bien Necesito congelarte No, ¿cómo? No te voy a mentir No sé cómo salir de esto No tengo ni la minoridad Tengo algunos planes Un plan que es la expresión de la minoridad es Presar que se le acaben a Iron Heads Y que no tenga otro ataque Ahora, la posibilidad de eso es muy baja Muy, muy baja ¿Cuánta defensa tienes? ¿126 de defensa? ¿Alguien se te acerca? ¿Pero es súper efectivo? Terminator se acerca Pero no es Terminator Va a ser más rápido ¿Cuántos Iron Heads Hay? Nada más como por Curiosidad, ¿no? ¿Cuántos Iron Heads puede tener? Sí, estoy rezando por un crítico O sea, sé que estoy prácticamente Dándole la mano al juego Diciendo Toma, un crítico ¿Tiene una mejoridad? Porque yo la neta no Yo la neta no tengo Es más No sé qué sigue después de esto ¿Cuántos Iron Heads tienes? ¿No debería ser como 15? Siento que ya llevamos más de 15 Sword Dance Ok, bien, bien Ahora Tengo que usar Ice Punch Y rezar que se Congele No tiene otro ataque para mí No tiene otro ataque para mí Entonces Soul Seal No sé cómo salimos de eso No tengo idea Cómo salimos de esa Voy a regresar a curar Voy a Voy a avanzar Porque si no, este no va a ser el último episodio Quiero que este sea el último episodio Voy a ir Si pasa algo interesante Nos vemos Tengo miedo Tengo mucho miedo Hola, Lugia Ok ¿Por qué no? Supongo Eso fue Un poco más complicado De lo que pensé Un poquito No te voy a mentir Había buenos Muy buenos Pokémon ¿Qué eres, Chanson? Psíquico Ok, ¿por qué eres el peor tipo de la historia? ¿Por qué eres el peor? Odio, odio, odio Dragón Fantasma No estaría tan mal Pero creo que estamos bien Creo que este es nuestro equipo Ay, no No estoy listo No estoy listo No estoy listo Y ahora sí Y ahora sí lo que sigue Todo en Full Restore Vamos a subir a nuestros Pokémon A un nivel adecuado ¿Por qué no? Lo están Ah, no sé Dame 40 Lanta no sé ¿Cuántos voy a usar? Que no sé en qué nivel estamos bien Necesito todos al 63, 64 63, 64 Lo que me parece justo Ay, pensé que había usado Uy, uy 63, 64 Vamos a darle 60 y A ti te voy a dejar al 63 A ti te voy a subir al 64 A ti al 63 Icicle Crash Mejor que Ice Punch Probablemente 63 64 63 64 Y estamos listos Yo no estoy tan listo Mentalmente No lo estoy Vamos a salvar Por si te dudas Uno no sabe Tengo que regresar ¿Dónde estoy? Oh Dios No, por Dios Ok, ahorita De regreso ¿Dónde estábamos? Ok, estamos de regreso Después de la calle Victoria Vamos directo Contra Lorelei Tengo miedo Tengo mucho miedo Torkoal y Kelvipass Um ¿Will you call me? Y voy a usar Rockslide Rockslide le voy a matar a Kelvipass Si es fuego Tiene cara de fuego Tiene cara de un volcán Torkoal no tanto Ok Me hubiera gustado un poco más Para que lo pudiéramos matar De dos golpes Pero al parecer no Kelvipass muere Gracias Gracias Qué amabilidad Kelvipass Pues sale Priscilbo Ahora esto Los Curioso Vamos a usar Heatwave Y voy a usar Superpower Para matar a Fricilbo Mata a Torquoal Es bueno Tiene Flashfire Hubiera sido bueno saber eso Antes de usar Heatwave Ok Freezerbo está muerto Es bueno ¿Quién sale? Mis Magios Vamos a Curar a Gantrax Y tú te nos vas Porque tienes bajas defensas Vamos con Terminator Iron Head No pasa nada Scald no pasa nada Todo bien hasta ahorita Voy a usar Heatwave Y todavía no quiero usar Superglitch Tú vas a curar Probablemente a Gantrax De hecho Ok Así que el Crash No me mata Scald Heatwave Por favor Mata a los dos Ok Ok Muy bien Glacier Y es el último Voy a usar Heatwave Y voy a curar a Terminator Uso uno Ex especial Ok No quiero usar Oh Olvídalo Todo bien Todo bien Todo bien Salió bien Eso Ok Iba a decir No quiero usar todavía Este El glitch Porque solo tiene uno Y no tenemos muchos Ethers o Elixirs Tenemos tres Sigue pelea ¿Con quién podemos empezar? Para pelea ¿Qué textos tienes, Luis? Send Heatbott Ok Vamos a empezar con él Y ver qué tal Smash Swashball? Ok Ah Send Heatbott Lo que tal Tiene Leap Blade ¿Por qué? Ok Vamos con Gantrax Espera Arturo Ojalá mate Psychic Ok Qué bueno Después sigue Este bro Voy a usar Cowmine Él está haciendo Volcop Voy a usar Psychic Para matarte Ok Boxy King Voy a usar Psychic Eso fue un crítico Ok Ok Eso fue un crítico Eso significa que no me va a matar Sé que si le acaba de subir el ataque No me debería de matar Ah Ok Ahora ya está medio peligroso Voy a usar Psychic Porque no me va a matar Exact Uno de vida Es neta Voy a curar Te recomiendo hacer lo mismo Gaste tus pociones Gracias Voy a ser Psychic Un crítico Por favor Un crítico Estoy usando Double Edge Ah Vamos a cambiar a Ciclista Double Edge no le va a hacer mucho Y Sandstream Debería matar a Boxy King Bien Ok Duele un poco La pérdida No sé que viene No vi Ah Vamos con Terminator Braceon No eres siniestro Si Eres siniestro Ok Eso me hace querer cambiar un poquito No te voy a mentir Ah Vamos con Manzana Porque ahora Spirit no me hace nada Ah Y voy a usar Soul Sim Quiero ver algo A ver Atácame ¿Qué me va a hacer? Ice Beam es lo mejor que tienes Ok Si me Nada más No hagas eso otra vez Por favor Tengo un plan Que bueno Que es más rápido que yo Imagínate Si nos fuera más rápido que yo Ok Eso es bueno Me hizo menos daño Es solo usar Belidron Bien Ok Después curamos Shido Ah Después Night Slash Quiero estar curado Para la Para el siguiente Pokémon No quiero que tenga que arreglarme Entonces igual y juego Este juego un poquito Y así cura otra vez Ya no No me Hay uno más No me congeles Gracias Esto debería matar a Prevision Y sigue Sigue Vale Tío Tienes cara de hada No me gusta que tengas cara de hada Sludge Bomb Por favor Que Sludge Bomb mate No confío Ah No confío para nada Soul Steel Ah No tengo ni idea Que es Bounty Bala Yo estoy que ahí seguro que me va a matar Estoy más que seguro que me va a matar Ok Vamos con Vamos con Papita Nada más voy a usar No me mates Es lo único que ¿Qué es este ataque? Es mi celular Adiós ¿Qué rayos es ese ataque? Mató a tres de mis Pokémon Esto no se ve Esto no se ve muy bien Ok Por si es batalla doble Esto no se ve nada bien Esto está muy difícil Está muy muy difícil ¿Qué Pokémon empieza? Ok Es una batalla normal Shotem Trunch No te pegues No te pegues Gracias Lamidol Trunch Voy a usar Crunch Bien Focus Blast me está bajando las defensas Eso no es nada bueno Subsida All Voy a curar A ver qué haces Moon Blast Ok Eso duele un poquito Voy a usar Super Glitch Crumper Vamos a curar a Terminator Ok Ahora vamos a cambiar De Terminator Vamos con Gantrax Tienes Shadow Tag Ay qué hermoso Yo también quiero Shadow Tag Ok Mata a Terminator Esto no se ve nada bien Esto no se ve nada bien Voy a usar Tasslingling Digo Calm Mind Esto no se ve bien Por cierto Esto se ve muy mal Esto se ve muy muy mal Esto no se ve bien Snorlabs Ok 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 Dazzlingling Debería matar un Gantrax No te mató uno Ok Dos sí Bien Nada más quiero decir Que esto Esto no va Que va bien Esto no va Este Elite Forest Está mucho más complicado Que el resto del juego Mucho mucho más complicado ¿Cómo vas de ataques Gantrax? Te quedan dos psíquicos Sigue un dragón En teoría no vamos a necesitar psíquico Ni de chiste Pero vamos a intentarlo Ni de chiste Pero vamos a intentarlo Oh es batalla doble Oh my Ah el Rock Slide Ok Ah ahora vamos a Vamos a usar Y voy a usar Un Este Full Restore En ciclista Ahora vamos a usar Dazzlingling Y vamos a curar En ciclista Adiós Y Flair a dos nos murió Pero no pasa nada Estamos bien Vamos muy bien Vamos a usar Dazzlingling Y Rock Slide Bien 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 Y Rock Slide Ya va a pegar a nosotros Ok Dazzlingling Vamos a curar a Gantrax Por si las dudas Protect Y Dragon Claw Chido Todo bien hasta ahorita Todo muy bien hasta ahorita Ah voy a hacer lo mismo Dazzlingling Full Restore A ciclista Bien Mata a Zongarish Y se me lo escucho No 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 Ok Full Restore Te voy a dar un elixir Y el ether Se lo voy a dar A ciclista En Rock Slide Y a rezar Y a rezar Ok Bataga normal Pridjot No tengo que ir a Que seas Pero tengo que intentar Call mine Scout duele Call mine ayuda Call mine Estuve muy cerca Estuve muy muy cerca Call mine Call mine Curamos Por si es crítico Call mine Call mine Curamos Antes de atacar Se lo que estoy haciendo Max Quien juega así Como que call mine Este Seis veces Y a supear a todo el equipo Viste lo que me hicieron Viste lo que me hicieron No es justo No es nada justo Estuvo muy cerca Estuvo muy cerca También de Desde el final Estuvo muy cerca ¿Qué rayos es eso? Temdashion ¿Voy a usar Dazzling Game? ¿Voy a usar Dazzling Game otra vez? ¿Puedo hacer esto el día? Iba a terminar así Yo sabía que era más rápido Ah ¿Qué es eso? Eldraine Eldraine ¿Es Wallraeum? ¿Por qué Wallraeum se ve tan chido? ¿Qué serás? Hitwave Neta falló Hitwave Hitwave Por favor Ok Estoy ya me está dando miedo Estoy ya me está dando miedo Vamos a ver si Dazzling Un poco más Y nos acabamos de salvar Nos acabamos de salvar De un enorme No, no Cada mañana otra vez No, no Pueden querer No sé qué pasó 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 Yo tampoco lo puedo creer Yo tampoco Wow ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué tan largo va a ser este capítulo? Wow No tengo palabras No puedo creer que ganamos Terminator Nos ayudaste demasiado Gantrax Wow Ciclista llegó a batir Bastante Snorlax Tú Hizo lo que pudo RayDip hizo lo que pudo RayDistatic hizo lo que pudo Wow ¿Cómo pasó eso? No lo entiendo ¿Qué pasó ahí? Estoy Mira Cuando perdimos Cuando perdimos A RayDip Dije ok Duele Pero no es parte integral Integral para matar a nadie Porque es agua Nadie de Elite Forest Debe contra agua Mira Estudar Lo pueden tener ¿No? Pero bueno Después Después cuando RayDistatic murió Dije ok Se me preocupó un poco más Pero al mismo tiempo Nunca me gustó mucho Siempre se me hizo que Sus stats Decían más de lo que realmente pegaba Ah siempre Earthquake pegaba muy fuerte Pero Fuera de Earthquake Los demás attacks que tenía La neta no pegaban muy duro Y había muchas peleas dobles Entonces Earthquake No nos hubiera servido mucho Y cuando subió Terminator Dije ya valió Y cuando subió Terminator Dije ok Ok Vamos a ver Qué pasa Por diversión Y wow Gantrax Oh ¿Por qué me enseñaste al Charizard Que nunca tuve? Un nivel Estuvimos de Charizard Bueno Gantrax Se la Gantrax se la Oh Gantrax Nunca había visto algo así Y aún así Estuvo cerca Estuvo muy cerca Quedó como a uno de vida El MVP El MVP Bien Vientos Gantrax Se la rifó No puedo creerlo Muchas gracias por ver esta serie Estuvo muy divertido Si te gustó Dale like Suscríbete Comenta en el video Si quieres hacer dos primeros Pokémon Que se llame en la nueva serie Que vamos a empezar el lunes O martes Depende de muchas cosas Veremos Probablemente el lunes Sí Probablemente el lunes Pero bueno Nos vemos Muchas gracias por ver el capítulo Nos vemos mañana No Somos el lunes Muchas gracias Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!